Lo que tenemos, estas están ubicadas en el sector Mercado Union, entre Santa Cruz y Boquerón, entre Bolívar y Fortunato y en nuestra avenida Murillo y en San Elmo Tapia. Estas casetas, la finalidad, el objetivo es de controlar el peso, el precio y la calidad del producto. Le pedimos a la población en general que puedan hacer sus denuncias o puedan verificar el precio, el peso y la calidad en estas casetas que tenemos ubicadas en los sectores. De igual manera, si alguna persona se ve víctima de esta situación, puede hacer su denuncia las 24 horas al número 67, 25, 23, 18, número de denuncias de lo que es Intendencia Municipal, porque todas las familias deben de tener un producto, o llevar a su domicilio con calidad, con precio y peso justo. Se está haciendo bastante control en el tema de los sectores de gobierno. Sí, tenemos los efectivos que están en diferentes mercados, tenemos lo que significa nuestro personal que están en las diferentes calles de nuestra ciudad, de igual manera, realizando los controles respectivos, y esto es importante, son instrucciones del señor alcalde, que podamos controlar en diferentes sectores, y así ayudar también que la economía en nuestra ciudad pueda mejorar cada día más.